Se jodan Pero si somos tríos... Algo falla Algo falla ¿Por qué? Pero porque... Tendrían que ser... Doce Doce O quince, ¿no? O quince, ¿no? Coño, tres Tres por cinco o quince Tres por cuatro o doce Tres por cuatro o doce ¿Pero por qué tres? ¿Pero por qué tres? Porque tenemos que matar al grupo completo, ¿no? No, porque podemos matar a gente suelta No, porque podemos matar a gente suelta Hombre, ya lo sé, pero son grupos Pero si alguien ha matado a alguien Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Ah, no, es un pollo, un pollo Son dos pollo, son dos pollo Y tiene huevo, tío Es que me lo voy a poner ahí andando Y me vale como moverse, ¿eh? Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos No, no, no pa' aquí Debería haber ido en verdad a ser lo de la torre también, eh Lo de la torre lo podíamos haber hecho Y sabemos dónde termina ¿Qué le vamos a hacer, tío? Es que no se puede con todo Vale, es gente aquí en la ciudad Sí, te va a hacer desactiva Cuídame 110 Uno muerto Muerto del todo Muerto del todo Mira, ahí se ve uno Eso se revienta Una mira Ah, que no lo había visto, perdón Nada, que me dio una mira Para la escopeta mía Y me la calibró, ¿no? ¿Cómo se ve? Está cogiendo la Está cogiendo la cosa esta De la bandera Sí, pues mira, voy a caerle encima Voy a caerle encima A la guerra, a la guerra A la guerra A la guerra Toma Llegó papá, joder puta Ojo que hay robots, ¿eh? Son robots Muerto un robot Muerto un robot Muerto un robot No, no, por aquí hay uno, no me paso Y yo acabo de matar Muerto un robot Eh, mierda, me ha pegado alguien, no soy un robot o no ¿Te ha pegado? Pero, ¿cómo que te ha pegado? Alguien me ha disparado y no soy un robot o no Ah, vale Una forma Es que está volando Está aquí conmigo Está aquí Yo me estoy cargando a que voy a hacer esto, ¿eh? Muerto uno que volaba Muerto uno que volaba ¿Y yo? ¿Y yo? Muerto otro Pues, pues, gracias Gracias Me he cargado todo esta, he cogido una, tengo aquí una llave Me he cargado un EF esto Militado, eh Ole ¿Qué hago con esto? Tocó o ves Tengo el huevo Tengo una llave de esta, una tarjeta Queda poca gente, podemos ganarla esta Voy a poner el... La he cogido a la tarjeta, que vámonos o qué Pero, ¿dónde se puede abrir? ¿Dónde se puede abrir? No sé Espérate, voy a verlo en el mapa Estoy por aquí intentando coger esto Cuando le das a la tarjeta, cuando le das a la tarjeta te sale una flecha que te indica hacia donde tiene que ir Ah, lo carajo Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo justamente, a 50 metros Vale, venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga A ver si detectamos gente que está cerca Sí, hombre, ¿no lo ves? Círculo amarillo ¿Veis a alguien? ¿Veis a algún punto rojo? ¿Veis a algún punto rojo? Vale, está, no está tan cerca Vale, está, no está tan cerca Vamos con ti, Juanito Vamos con ti, Juanito Sí tiene que haber cosas buenas Seguro Ah, mierda Oh, mira Un cofre azul Eh, eh, eh ¿Tiros? Otro cofre azul Tienes un maletín Poné un maletín por aquí Por aquí Aquí hay Aquí hay un maletín, ahí Hay uno No, no hay Ya está, no, fácil, ¿no? Bueno, pero nos salimos de aquí Claro, nos salimos de aquí Vámonos Vámonos Pero se puede recoger maletín, ¿eh? Recógelo ¿Cómo? Ah, yo no sé ¿Puedes recoger? ¿Puedes recoger? Sí, va Si lo recoges Ah, vaya Yo siempre lo dejaba Tira por ahí Estamos cerquita del círculo Si queréis podemos ir ya para aquí Que viene la tormenta Eh, viene la tormenta Irnos aquí, cuidado Cuidado Aquí delante mía Hola Eh, ocho, ocho, ocho Aquí también más localizado a mí Aquí está obviamente ¿Aquí? A tu izquierda, tita A tu izquierda A tu izquierda Están dentro Mierda, mierda Muerto Te pongo detrás del árbol, eh Perdona Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá Con cuidadito que van a pegar un tiro en la cabeza Vienen, vienen, vienen Pasad, pasad Nada Maaaa Mierda, sol Joder, no siento Joder, tío Joder Se ha pillado ahí Se ha pillado la tormenta Joder Se ha pillado la tormenta Se ha pillado zona